Hola, muy bienvenidos a esta nueva lectura semanal de las energías para las llamas gemelas desde hoy 14 al 21 de diciembre y como pueden ver hoy va a ser algo diferente vamos a tener una lectura semanal interactiva lo cual puede abarcar un poco más a las diferencias que hay entre las llamas gemelas o sea con cada par de llamas gemelas que no todos están en el mismo momento en el mismo proceso entonces lo que les voy a pedir que hagan es que se concentren que conecten con su corazón y elijan uno de estos tres grupos cada grupo cuenta con un mazo de tarot y un oráculo grupo número 1 tiene el tarot del bosque mágico y el oráculo del romance grupo número 2 el tarot de raider white y el oráculo de las llamas gemelas y el grupo número 3 el tarot arcanum y el oráculo de los amantes entonces tómense su tiempo pueden pausar el vídeo si así lo desean y ahí vamos a comenzar en cuanto ustedes lo decidan bueno bienvenido grupo número 1 a su lectura y como les comenté tenemos el tarot del bosque mágico y vamos a empezar a mezclar las cartas conectando con la energía de las personas que eligieron este grupo que también tenemos un fondo de luz rosa y un cuarzo rosado muy bien vamos a elegir cuatro cartas del tarot y cuatro del oráculo vamos a empezar sacando las cartas del tarot muy bien y vamos a mezclar las cartas de este oráculo del romance tan bello que ustedes han preferido conectando con la energía de las personas que eligieron el grupo número 1 muy bien ya tenemos las cartas aquí y ya se las voy a mostrar tenemos la carta de la justicia el 4 de espadas el 2 de copas muy bello 2 de copas el 5 de bastos por el lado del tarot por el lado del oráculo tenemos las cartas de la pasión el de conocerse más el de prestar atención a las banderas rojas y la de dejar que tus amigos te ayuden muy bien entonces en esta ocasión este primer grupo está en un momento en el cual está muy en su interior como tenemos esta carta también del 4 de espadas que significa un momento de estar uno más conectado con su interior al estar conectado más con su interior conecta mucho más con la energía de su llama gemela esto que puede llevar a futuras reuniones a contactos que estén teniendo en este momento a más demostraciones de amor a sentir aunque no esté presente su llama gemela la energía del amor de su llama gemela con el 2 de copas es realmente muy fuerte también su conexión es lo que nos dice también que es una conexión de amor incondicional y la carta de la justicia nos habla de procesos que realmente tienen resultados positivos gracias a la justicia divina que quiere decir que ustedes han estado trabajando en su interior como nos dice esta carta y que eso trae que la justicia divina se manifieste en más amor y más reuniones en su caso con su llama gemela tenemos la carta del 5 de bastos que es el consejo de esta semana para ustedes y esta nos dice que dejemos las peleas que dejemos los argumentos que dejemos las provocaciones o que no caigamos en tentación de provocaciones ya sea de otras personas ajenas a nuestra llama gemela que buscan nuestra provocación porque esto nos va a hacer en realidad conflictos con nuestra llama gemela y eso nos aleja de lo que nosotros queremos que es estar en armonía en paz y en justicia divina para poder lograr la pasión que tiene mucho que ver con esta carta también del 2 de copas y tenemos la carta de la pasión que nos dice que permitamos a nuestro corazón y alma estar felices y cantar cantar con alegría y esto puede venir para las personas que realmente en este momento están preparadas para recibir ese momento de justicia divina que lo más importante es no entrar en conflicto en esta ocasión para este grupo es muy posible que sean personas que se detonan muy fácil con los desafíos de la llama gemela de gente del entorno entonces esto es el alerta a las banderas rojas como nos dice acá ten cuidado con las banderas rojas y la bandera roja de esta semana para este grupo es el conflicto el evitar ese conflicto y dice las señales te están advirtiendo y esta es una de las señales que te advierte que no te enganches en conflictos que quizás no provoca tu propia llama gemela sino otras personas que tienen el interés en su separación y deja que tus amigos te ayuden puedes tomarme como una amiga y este es mi consejo de amiga para ti persona que elegiste este grupo de que realmente te enfoques en ir más al interior esto además de ser una señal de algo que he estado haciendo que es un trabajo interno profundo esta carta también nos habla de momentos en los que conectas con tu yo interno y también se recomienda que lo sigas realizando que sigas conectando con tu yo interno que hagas meditaciones con tu yo superior que sigas sanando más lo más que puedas que hagas meditaciones de sanación de limpieza protección por sobre todas las cosas ya que las espadas también nos marcan como que necesitamos algo de protección las espadas también yo siento que son como protección de nuestro arcángel Miguel y esto nos va a ayudar a que saquemos lo mejor de esta semana sin conflictos recibiendo justicia divina que es por ese trabajo interno que hemos realizado las personas que lo han realizado que nos va a dar mucha más pasión con nuestra llama gemela y también tenemos la carta de conocernos más en muchos casos de estas personas que han elegido este grupo puede haber mayor comunicación de la cual su llama gemela se abre y ustedes también se pueden abrir para comunicarse mejor porque recuerden mucho se habla de mercurio retrogrado y esas cosas que a veces condicionan nuestra mente para pensar que estamos limitados en algo nada nos tiene que limitar por ejemplo yo a veces ni me entero que estaba en mercurio retrogrado entonces no tengo ninguna experiencia con respecto a eso ni con mi llama gemela ni con mi entorno de falta de comunicación sino lo contrario porque porque yo no estoy concentrada en que hay un mercurio retrogrado que me limita y que necesariamente va a venir una falta de comunicación por el mercurio retrogrado así que bueno aprendan a tener soberanía y no dejarse llevar tanto por lo que es a veces incluso hasta estas lecturas sino que conecten con su propia intuición y deja que tus amigos te ayuden puede querer decir que tus amistades también pueden ayudarte y a veces no necesariamente en un consejo sobre llamas gemelas porque es muy raro que tengamos amistades que entiendan de llamas gemelas en nuestra vida real generalmente esas amistades las tenemos vía internet a través de los grupos en donde conectamos que también puede ser que esas personas nos ayuden y lo que les quería decir es que esos amigos que ustedes tienen en su entorno más cercano quizás les pueden ayudar pero en el sentido no del consejo sobre llamas gemelas sino en apoyo de entretenimiento de ayudarse de salir de distraerse más que nada porque cuando uno desenfoca de la obsesión de la llama gemela es cuando realmente la energía de la llama gemela se tranquiliza y no atrae a situaciones de conflictos ni miedos entonces las cosas fluyen y las cosas se dan entonces eso es lo que tiene que ver con la parte de dejar que tus amigos te ayuden para distraerte porque una de las cosas más importantes que ayudan a las llamas gemelas a descontracturar es entretenerse con otras cosas utilizar sus hobbies para estar mejor el estar mejor ayuda a que también todo en tu entorno esté mejor incluida tu conexión con tu llama gemela entonces para este grupo un resumen viene la justicia divina si ustedes han estado trabajando en el interior y si no lo han hecho esto se convierte en un consejo sigan trabajando en el interior o comiencen en caso de que no hayan comenzado porque esto es lo que causa los milagros en todas las vidas y en las conexiones de llamas gemelas porque el amor está presente y lo van a sentir de diversas maneras justamente no fue casual que tenemos la luz rosa del amor incondicional practiquen el amor incondicional realmente es la clave para poder unirse en armonía con su llama gemela recuerden prestar atención a las banderas rojas de uno mismo a veces cuando está es muy fácil para meterse en conflicto con su llama gemela y realmente muchas parejas pueden empezar a disfrutar de más pasión en esta ocasión y para las personas que eligieron este lindo grupo espero que les guste y me pueden dejar en comentarios si les gusta este nuevo formato o quizás prefieren la lectura mucho más generalizada porque igualmente esto es general porque son tres grupos imaginen que no abarca a toda la comunidad de llamas gemelas sino quizás coincide mucho con algunos de ustedes cada grupo así que entonces nos vemos en un próximo video grupo número uno hola bienvenidos a las personas que eligieron el grupo número dos para ver cómo viene esta semana con su llama gemela y vamos a empezar mezclando las cartas del tarot y bueno me saltó una carta vamos a elegir las siguientes del tarot conectamos con las personas que eligieron este grupo he puesto una luz diferente para cada uno de los grupos el primero color rosa este color celeste bueno ahí saltó una cartita la vamos a dejar tenemos no tenemos tres tenemos tres ya y vamos a sacar una más porque son cuatro cartas de tarot y cuatro de oráculo muy bien han saltado tenemos una quinta pero vamos a leer solo cuatro muy bien tenemos las cartas del tarot y aquí tenemos el oráculo de las llamas gemelas que es lo que ustedes han elegido tenemos también un cuarzo transparente que se ve con tonos celestes gracias a esta hermosa lucecita vamos a dejarlo por aquí y mezclamos estas cartas del oráculo de las llamas gemelas muy bien vamos a sacar cuatro cartas de este oráculo una dos tres y cuatro muy bien ya tenemos las cartas sobre la mesa en esta ocasión no es como las lecturas generales que tengo ocho cartas del tarot sino que son un poco más sintéticas las lecturas tenemos cuatro cartas de tarot y cuatro de oráculo de llamas gemelas vamos a ver que tenemos la primera que cayó fue la carta del juicio la segunda es la reina de copas el nueve de copas y el siete de copas está muy muy emocional esta lectura para este grupito porque tenemos muchas emociones que las copas son las emociones vamos a ver que nos dice el oráculo y nos habla de la totalidad con una imagen del yin y el yang que simboliza la unidad por supuesto y dice balance de energías masculinas y femeninas que bueno si ustedes están logrando esto en este momento tenemos el matrimonio sagrado que buena esta esta elección que han hecho las personas que entraron en este grupo dice fusión de almas de llamas gemelas miren la imagen es muy bella luego tenemos la carta que nos habla de contratos del alma estás en un proceso de finalizar viejos ciclos creo que también es una importante clave para la lectura de este grupo y tenemos la de energía lunar como te afecta la luna en este momento estás siendo afectado por los ciclos lunares muy bien entonces que tenemos tenemos muchas emociones que hay que ir regulando por supuesto pero hay cosas muy positivas el juicio por ejemplo puede significar un masivo despertar de las llamas gemelas de las personas que eligieron este grupo y justo casualmente está el color celeste que por ahí se relaciona con la energía masculina puedo sentir que eso también puede ser una guía para mí para decir qué es lo que ustedes pueden estar vivenciando en esta semana y tenemos la carta del juicio que es como un llamado quizás a través como acá hay una imagen de un ángel con una trompeta puede tener que ver con señales divinas o sincronicidades muy fuertes para que su llama gemela despierte y que vea muchas cosas que tienen que ver con su conexión y que sean relacionadas a ti quiere decir que la divinidad se va a encargar de despertar a tu llama gemela y en muchas ocasiones o muchos casos de estas personas que han elegido este grupo puede estar pasando esto ahora y en esta semana y entonces ustedes quédense tranquilos tranquilas con la energía de esta reina de copas que tiene mucha mansedumbre tranquilidad y paz interior no tienen que temer nada porque todo está muy bien en su caso porque siento que han estado realmente centrándose en conocerse más a ustedes y a su llama gemela esto es lo que me llega no sé por qué y entonces eso les trae paz y tranquilidad en muchos casos hay pasión en el horizonte porque esta carta que es el 9 de copas nos habla de encuentros apasionados tanto como románticos porque tenemos pasión pero las copas denotan también una gran demostración de amor y que no va a haber ningún tipo de carencia en lo que es el amor puede ser en lo físico o en lo estético pero el camino más importante es el de ustedes realmente creer y crear situaciones que ayuden a su conexión en que en aumentar su vibración en su energía en estar mejor sentirse bien primero y luego recibir lo mejor que va a venir por parte de su llama gemela y en su conexión y la visualización positiva y creativa tiene mucho poder para eso porque tenemos el 7 de copas que es una carta de visualización e imaginación en algunos casos puede tener que ver con quimeras y cosas imposibles pero en este caso con las cartas que la acompañan significa que es clave la visualización positiva o la imaginación positiva para que ustedes logren lo mejor en esta semana esos encuentros amorosos y la energía de la reina de copas también habla de tranquilidad y paz entre ustedes que no van a haber conflictos porque es muy importante realmente centrarnos en lo positivo y siempre para poder manifestar más de lo mismo y nos habla de la totalidad y también del matrimonio esta carta nos habla de la fusión de sus almas muy posible estén fundiendo sus almas en momentos de que ustedes van a dormir y tengan encuentros astrales en los cuales se fusionan o que sean presenciales esos encuentros o que estén más fusionados a nivel comunicación y que estén mucho mejor la totalidad justamente nos habla de integrar sus energías femeninas y masculinas esta carta también me puede indicar próximas reuniones porque justamente cuando vemos el yin y el yang en una unidad los dos juntos significa que ustedes logran la integración dentro de ustedes mismos que luego se ve por fuera y estas dos cartas son más geográficas para decirnos eso y nos dice el matrimonio sagrado y dice fusión del alma de llamas gemelas y justo tenemos el yin y el yang donde nos dice que el balance de las energías femeninas y masculinas está sucediendo entonces realmente prepárense para recibir esta fusión porque la están mereciendo lo merecen y cuando uno cree crea y si uno no cree realmente que algo va a pasar no va a pasar porque está metiendo el escepticismo y el pensamiento de tercera dimensión que no tiene nada que ver con el pensamiento mágico porque el pensamiento mágico crea realmente maravillas pero cuando uno se va a la mente y no al corazón justamente esta reina lo que nos habla es que se dirige por su corazón como la copa que simboliza su corazón esta reina se dirige por su intuición y su corazón y esto es lo que hace que puedan fusionar en el alma que siempre fusionamos con nuestra llama gemela pero hay fases de la fusión que son más profundas y a medida que uno va avanzando en el camino va fusionando de forma más profunda y eso es lo que puede pasar si ustedes realmente se enfocan en estar positivos en realmente ver lo bueno y además hay un tip extra que se trata de soltar esos contratos kármicos en caso de estas personas que eligieron este número o este grupo se trata de ir soltando ciclos kármicos quizás desparejas hacer cortes de lazos o terminar con alguna relación que no tenga que ver con la llama gemela esto requiere de coraje y valentía pero cada uno sabe cuando es su momento para hacerlo lo que sí es que está muy recomendado bueno espero que les haya gustado esta lectura y me pueden dejar en comentarios si es que le gusta este formato o volvemos a la lectura más generalizada nos vemos en un próximo video grupo número 3 y tenemos ya las cartas del tarot arcano preparadas para ir conectando con ustedes y su energía para esta semana tenemos luz violeta para ustedes cada video tiene su propia luz diferente y también piedras diferentes que no las puse para que lo elijan porque eso se me ocurrió luego cuando ya terminé de grabar el primero les muestro la bella amatista que les tocó a ustedes esta piedra de amatista para este bello grupo y vamos a ver que energías tenemos para ustedes en el día de hoy hasta la próxima semana muy bien como hice con los otros grupos tenemos 4 cartas de tarot y 4 de oráculo vamos con el oráculo de los amantes que es el que ustedes eligieron y vamos mezclando bueno cayó una carta vamos a dejarla vamos a sacar 3 más bueno de acá vamos a seleccionar las 3 que faltan seleccionamos las 3 que faltan mezclamos y seleccionamos 3 cartas 1 2 y 3 entonces tenemos 4 cartas de tarot y 4 de oráculo las cuales les voy a mostrar que tenemos la imagen de la paloma y tenemos un mensaje que se los voy a leer luego la de esperar una carta de un mensaje de tu llama gemela y también una carta que se llama manifestando milagros del tarot tenemos el 3 de bastos el 3 de copas el 9 de espadas y el 10 de bastos bueno aquí tenemos energía así un poquito como que hay que empezar a pensar en positivo a ponerse bien porque muchos de ustedes quizás están un poquito negativos con respecto a su conexión y sintiendo como que tienen una carga pesada sobre sus espaldas y como que esto no tiene solución esta es la persona típica que tiene pesadillas infundadas muchas veces porque esta carta denota el pensar negativo el realmente estar en un momento de pesadilla a nivel mental entonces lo que se recomienda acá según el tarot es tener una visión más al futuro positiva por supuesto dejar de sentirse derrotado de sentir que las cosas no van a funcionar porque realmente cuando uno habla piensa y siente de forma de que las cosas no van a funcionar simplemente manifiesta lo que está pensando en su mayoría manifiesta lo que está en el foco del pensamiento entonces pasa que las cosas no avanzan entonces ustedes en vez de utilizar esta energía de negatividad utilicen esta de proyectar a futuro de visualizar y de conectarse con lo positivo de su conexión seleccionando esos momentos que ustedes disfrutaron con su llama gemela para poder crear más de lo mismo y también tenemos el 3 de copas que significa que quizás en alguna ocasión ustedes puedan disfrutar de un momento también más como de diversión con su llama gemela quizás a nivel comunicación mucho más fluido si ustedes logran sacarse la negatividad y quizás ese rechazo que les da por su llama gemela por circunstancias pasadas y permiten se permiten comunicarse con su llama gemela si es que ustedes pueden lo hagan desde un lado mucho más descontracturado con la energía del 3 de copas que es una energía que tiene alegría y que realmente está despreocupada es un número 3 también que tiene que ver con la alegría con la comunicación con la creatividad y también tenemos otros 3 entonces entre estos dos también viene una señal divina que es el número 33 el número 33 es una aprobación de nuestros guías y maestros para realmente tomar la acción que debemos tomar y soltar estas negatividades que realmente no nos ayudan a avanzar vamos a ver que tenemos en los oráculos en el oráculo mejor dicho perdón de la costumbre tenemos la paloma blanca que también representa paz y armonía también paz interna y dice puedes no siempre comprender por qué ciertas cosas suceden pero sin embargo siempre hay un propósito superior para los eventos en tu vida a través de los remolinos una bendición va a venir y va a ser revelada realmente quizás las cosas que pasaron en tus circunstancias con tu llama gemela últimamente porque esto es una lectura de una semana no te han ayudado a sentirte mejor y no entiendes por qué esto está sucediendo pero a veces la tormenta es lo que precede al arco iris entonces a veces cuando estamos en un momento muy oscuro luego lo que llega es muy luminoso así que piensa en esta paloma blanca llena de luz piensan que realmente a través de los desafíos las bendiciones se están preparando para llegar confía mucho ten fe este es el mensaje más importante para este grupo número 3 que justamente tenemos la trilogía del 3 grupo número 3 y las cartas número 3 o sea tienen un 333 y les aconsejo que busquen el significado del 333 como número angélico y eso va a ser una info plus para ustedes luego tenemos esta carta que nos habla de esperar y dice no te apures dentro de esto permite que la naturaleza tome su curso y esto te habla de fluir de como les decía también de fluir en la conversación por ejemplo si ustedes logran tener una conversación con su llama gemela lo cual podría ser porque esta carta también me lo dice ustedes solamente déjense fluir y déjense llevar sin apresurar las situaciones sin forzar a su llama gemela sin presionarle disfruten del momento esta es una carta de disfrutar del momento disfruten del momento sin pensar en el después porque uno se enreda en el pensamiento de qué va a pasar después y entonces qué va a pasar después y no eso realmente nos estanca para poder fluir realmente porque el amor entre ustedes es tan real que su llama gemela les dedica unas palabras y dice amado mío aunque parece que estamos físicamente separados espiritualmente siempre estamos unidos porque el amor trasciende espacio y tiempo y nada está perdido recuerden que la unión de las llamas gemelas está en el plano superior en el plano inferior hay cosas quizás para limpiar y cosas de las cuales siempre les aconsejo que son mejores limpiar y borrar toda la negatividad que es el pensamiento negativo que es el atormentarse por cosas que quizás no sucedan y eso es lo que les va a dar la llave para poder conectar no solo en el plano superior sino en el plano físico de tercera dimensión aquí y ahora pero esto depende mucho de nuestra actitud y de nuestra capacidad para transmutar y justamente no es casualidad que haya salido esta carta y que tengamos el color violeta que es de la transmutación entonces transmuten todo lo que es pensamientos negativos y realmente avanzarán en su proceso vamos a ver la última carta de oráculo que nos habla de manifestar milagros que está dentro de sus posibilidades y dice tu sueño pronto se va a volver realidad confía en tu corazón y continúa siguiendo su guía enfócate en tu corazón y no en tu mente esto también salió en el grupo anterior de que es muy importante enfocarse en el corazón porque nuestra mente nos lleva a esto nuestra mente nos hace ver pesadillas donde no las hay entonces hay que transmutar esos procesos mentales y conectarlos más con la energía de nuestro corazón porque realmente nos va a quitar la pesadez nos va a quitar la carga de nuestros hombros el corazón siempre nos dice la verdad la intuición nos dice la verdad y conecten con la intuición a través de las amatistas si ustedes logran conseguir alguna si la tienen a través del color violeta de la meditación de sanar a nuestro tercer ojo y van a realmente conectar el violeta también conecta con el chakra de la corona van a conectar con los reinos superiores y van a ser mejor guiados que por la mente de la tercera dimensión que solo nos trae desasosiego así que pueden manifestar milagros pero ustedes tienen gran responsabilidad de las cosas que ustedes manifiestan a través de su foco mental y de seguir a su corazón así que bueno espero que les sirva que les haya gustado grupo número 3 si no les concuerda si no les resuena pueden fijarse en los otros grupitos y también me pueden dejar en comentarios a ver si les gusta en forma interactiva o seguimos con la forma generalizada para poder seguir con esta lectura así que bueno nos vamos a ver en un próximo video bueno este es mi mensaje final para todos los grupos espero en sus comentarios que me digan si les gusta este formato de forma interactiva o prefieren que continúe con la lectura más generalizada o si no quieren que haga malas lecturas porque he visto realmente una baja en las visualizaciones de las lecturas semanales quizás hay mucha gente que se decepciona y realmente lo que más me interesa es no predecir sino aconsejar esto es lo único que hago pero quizás personas que se han decepcionado han dejado de ver los videos y bueno eso no lo puedo manejar yo así que para las personas que continúan viendo estos videos díganme si les gustaría más este tipo de lectura interactiva o seguimos con las más generales o simplemente hacemos otro tipo de videos estoy muy abierta a sus comentarios así que bueno nos vamos a ver en un próximo video excelente semana para todos ustedes